no me hicieron en este día tan bonito maravilloso maravilloso miren aquí regresamos de nuevo estamos ahora viernes viernes y el cuerpo lo sabe acá trabajando bien refrescar no levantamos tarde hoy porque anoche dormimos tarde así que estamos mi patrón otra está acostada ahorita pues si tomamos un cafecito no comimos mucho comimos pan tostado con cafecito ahora no me tome mi licuado porque no tenía leche pero al rato voy a traer leche para tomar los licuados y este pues les digo que ahorita voy a llevar a mi hijo al trabajo y a ver ahorita que vengo a hacer de comida quiero hacer un mole verdad a mi hijo le encanta carmen también a mí también la especie no no me gusta la pasta porque me hace repetir mucho todas las cosas que tienen mucha especia me hacen repetir pero si se me antoja con un arrocito blanco o con tomate a ver a ver a ver qué pienso por lo pronto ahorita me acabo de refrescar y ya voy para abajo aquí estoy miren toda greñuda dejé que se me secara el pelo no me quiero poner la secadora porque la secadora el calor quema mucho el pelo lo contiente pues peor este ahorita me voy a peinar nomás me la mañana me puse poquito la pintura de los ojos este ahorita lo que voy a hacer estoy cociendo un pollito como les dije que voy a hacer el molito el molito yo tengo el pollito y estoy sentada que de flojita y en huevoncita estoy pensando pensando qué haré pues saben qué voy a hacer antes de cocinar miren les voy a enseñar ayer iba a limpiar y no solo tengo que hacer ahora y tengo el s como trapeado trapeador que sirve para sacar todo el gas y la basurita eso eso es lo que voy a hacer ahorita me voy a poner las pilas porque este piso necesita que le dé su buena limpiada ok ahorita que es sencillo cuando ya esté limpio lo que voy a hacer primero voy a limpiar estas mesas y con este windows le puse windows y le puse vinagre voy a limpiar los sillones para que se mueran todos déjenme desconectar lo tengo cargando miren déjenme mover mi bolsa también para matar matar todos los bichos animalillos que se vean ya ven que dicen que el vinagre acaba con todo eso vamos a acabar no me gusta que me pican los bichos animalillos gachos que nos vemos al rato moví las sillas para limpiar todo atrás miren todo esto lo voy a limpiar todo 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 todas las orillas aquí ya limpié vean la basura todo lo que se le juntaba uno abajo de la silla vean nomás ahorita estoy dándole duro a esto una cosa esto es uno de esos días que me siento muy muy inflamada esas veces cuando estoy reteniendo los líquidos me siento bien pesada pero saben que no le voy a hacer caso a eso porque me friego me siento me deprimo ahorita sigo estoy limpiando todavía miren ando en friega miren acá ya limpié todo eso limpié atrás 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 de todo 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 atrás este cuarto y le hice das a los muebles ahorita estoy acá miren en el pasillo la entrada voy a limpiar todo atrás todas las orillas miren esta televisión cita tiene años de bici a se imaginan de esas del año del caldo pero no la quiero tirar ahorita voy a limpiar este cuartito chiquito allá atrás todo todo se fijan ya ya limpié todas las orillas todo 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 así limpio y luego limpio los monillos esos los perritos y ahorita limpio todo ahorita me toca limpiar todos esos perritos que tienen sal y vean todos los perros y eso no es nada tenía llena la casa de perritos ay ya les saqué un friego tenía tupido si pues ahorita vamos a caer eso bien el piso ya lo barrí este ahorita lo voy a trapear le de una la primera pasada ahí para remover el polvo vean y ahorita nomás le voy a dar su pasada ahorita acá ya está limpio ya nomás darle una aspirada a los escalones y a la alfombrita esta pero acá ya este cuarto ya quedó limpio se acuerdan el otro día que les dije que iba a limpiar este las mesitas y eso miren aquí se acuerdan la mesita como estaba sucia el otro día ni se las mostré les digo que a veces se me olvida y no puedo grabar pero ya me gusta que para el fin de semana el sábado el domingo ya esté todo limpio lo que vamos a trapear aquí lo que yo hago le pongo este líquido lo mezcle tiene amonia tiene vinagre y tiene fabuloso para que huela bonito lo que hago le pongo así como que voy a limpiar vidrio como que voy a limpiar vidrio y se desprende un olor suave ahorita ando bien sofocada chicos ustedes me pueden oír ahora sí pero es porque me siento bien bien inflamada pero si me siento va a estar peor mejor así este haciendo poquito ejercicio se me va pasando poco a poco porque sudo y luego ya me dan ganas de ir al baño y así miren ahora sí ahora sí ya le voy a dar con este limpio lo acabo de lavar y vamos a trabajar nos vemos miren ya quedó el piso se fijan para que se seque y huele bien bonito ayer limpie el piso de la cocina estos pisos y el piso de aquí donde está carmen ayer lo hice ahorita me faltaba este piso y las alfombras ahorita las voy a limpiar y los miren los calones mi patrón anda en friega bien activa no para voy a aprovechar ahorita que está despierta para hacer ruido que nos miramos al rato a ver que hacemos y saben que no les no les grabé no les grabé cuando cocine saben tenía visita estaba mi nieta aquí pero eso ya ya pasó hice hice mole si les dije en la mañana que iba a cocinar un mole miren miren mole y lo hice un arroz también nada más acá deje un pedazo de pollo de papas para sal y a sal y no le gusta el mole y el arroz si y eso fue lo que tuvimos de lonche y pues aquí está si ya no más ahorita ratito voy a darle otra pasada aquí la cocina nunca está limpia siempre algo pasa no salen leave the dishes ah ok leave the dishes like that viene me agarra los me ponen a secar los trastes y me los me los mete donde ella se le antoja hola que regresé saben una cosa que mi teléfono bien gracias pero ahí estuve en la casa pues ya ven que le estuve limpiando los pisos y terminé me senté cabí muerta y ya me puse me puse a estar grabando videos para el tiktok y pues déjenme apagar esta luz ahí estuve y ya no les pude grabar ustedes saben que es la misma cosa les digo ahorita voy por mi hijo al trabajo me estoy marcando que no tengo espacio bueno aquí aquí estoy empezando mi directo eh y me voy a despedir del del vlog de hoy no hice mucho espero que lo que haya hecho les guste los invito a que pasen al siguiente el próximo video que pasen buenos días buenas tardes o buenas noches ok y ahí ojale les guste que andaba en friega limpiando jajaja jajaja new mix oh aquí estoy con el brian vayan a visitar a todologia time amigo fiel este y pues aquí nos despedimos ahorita miren estoy empezando apenas un directo bien tarde es que apenas fui a recoger a mi hijo de este del trabajo y pues andaba ocupada ustedes saben nos miramos bye y